Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Travis en el maravilloso mundo de PKX, hermanitos, que tal para la vida chicos, nuevo episodio disponible ¡Que es Naruto! ¡Que no es Naruto, si no es Naruto! Pero, ¿en qué momento Naruto se cambió a cambiar el sexo? Es que de verdad, yo de verdad que alucino Sin comentarios, el punto chicos, el día de hoy traigo una nueva actividad, ya que las actividades últimamente están recibiendo un montón de apoyo Pues traigo otra actividad, que por cierto, para más actividades épicas, un pedazo de like en este video y seguiremos trayendo actividades Así que bueno, dicho esto, vamos rápidamente a nuestro maravilloso y estupendo setup para ver con qué FeliKing nos sorprende el día de hoy Pues vamos allá, vamos allá, vamos a ver qué poder... ¡Eh! ¿Qué es esta persona en mi piscina? Bueno, a ver, la piscina en mi casa es de todo el mundo, básicamente, pero me pareció súper raro que acabo de entrar al juego y ya hay alguien en mi piscina O sea, es un poco rarillo, pero bueno, vamos allá, perfecto Nos sentamos en nuestra silla gamer, así que bueno, hermanitos, dicho lo dicho, vamos ¡Eh! ¿Qué pasa? Que escucho llantos de fondo, pero bueno, ¿qué está sucediendo de casa afuera a todo el mundo? Lo saco y problema arreglado, ya no hay llantos Pues nada chicos, dicho lo dicho, vamos por la actividad Y el día de hoy vamos a hacer una actividad en la cual tienen que dejar en los comentarios qué tipo de personas son en la fiesta En plan, voy a hacer un ejemplo, yo soy el fashionista, pues lo dejo en los comentarios Básicamente, escribe qué persona eres tú en las fiestas, así que bueno, vamos a iniciar por aquí ¿Quién eres tú y quiénes son tus amigos en la fiesta de P.E.K.A.K.E.? Arria estás al lado para ver con quién te identificas Primer persona, fashionista Siempre elige el mejor look para impresionar Así que bueno, hermanos, si son los fashionistas en las fiestas, déjalo en los comentarios Siguiente persona, va para comer Bueno, esto es un poco más para Papi Game, que es un poco comelón y cerdito Así que bueno, dice Le encanta la comida de las fiestas Y está siempre atento para ver qué más sale de la cocina Bueno, yo me siento identificado con este Puede que sí, sea la realidad de la vida Yo voy para comer como un set Que no, a ver, en parte sí, en parte no Yo soy como un término medio Tampoco me la paso comiendo Pero sí que es verdad que miren, la comida Está muy buena Vale, siguiente persona Le encanta bailar Se sabe todas las coreografías Y se supera en la pista de lanza Pues ahí estaría Y la siguiente persona El karaoke es mío Se sabe todos los singles Y canta el tiempo entero Yo no sé mucho de cantar Yo creo que si canto Rompo las ventanas de todo el vecindario Así que yo paso de cantar La verdad Y está por aquí también La decoración es lo que importa Para este ciudadano o ciudadana La parte más divertida es la decoración Vale Y con cuál de estas personalidades Tú y tus amigos se identifican Compártelo Así que bueno, chicos Ahí dejo la actividad Dejar con qué personajes se han identificado En los comentarios Y los leeré a toditos, chicos Así que bueno Dicho esto Regresemos Al maravilloso mundo De PXD Hermanitos Ya estamos aquí De regreso Pero bueno ¿Qué pasa, chicos? Y lo que digo O sea Yo ya he dicho con cuál me identifico Dejar ustedes en los comentarios Con cuál se identifican Y poco más O sea Está muy chuli Así que bueno Recordar para más actividades De ser tipo, hermanos Quiero más de mil likes En este vídeo Y yo sé que lo podemos conseguir Yo creo que toda la gente Puede dejarse un buen like En el vídeo Y podemos conseguir Que este vídeo Lleguen a los mil likes Y podemos traer más actividades En el canal ¿Qué pasa, Ferloco? ¿Qué pasa? ¿Qué tal va la vida, Ferloco? Ferloco creo que está un poco Loco de la cabeza Porque está alusinando Y nadie sabe por qué ¿Qué pasa, Ferloco? ¿Qué tal va la vida, bro? Ferloco Ferloco ¿Todo bien, bro? Está impresionado Ferloco no se lo cree Ferloco Está en otro mundo Nadie sabe que está Siendo Ferloco Pero bueno Vamos ahora por una carrera Que hermanitos Que quiero guinear O sea Quiero guinear Quiero guinear Venga, vamos allá, hermanitos Vamos allá Rápidamente Let's go to party Let's go Let's go to party Let's go Let's go to party Vale Vamos Vámonos Ahí está Mi niño bonito Ahí está Perfecto Ingressamos por aquí Rápidamente Y vamos a intentar Llevarnos una buena victoria Lo primero No hay gente Por lo cual A ver Ha llegado ¡Ay! Que el móvil se enloquece Vale Ha llegado Suscriptores Al parecer Así que bueno Vamos a entrar del tirón A ver Quién entra hermanos A ver Yo confío Vale Ha entrado Mimi Ha entrado una suscriptora Venga Vamos allá Hermanitos Que gane el mejor Que gane el mejor Bueno Pero bueno ¿Qué pasa Mimi? Pues mucha suerte a todo el mundo ¡Ay! Que ha entrado otra persona Que ha entrado el loco Brother Pero te has quedado sin armadura Te vamos a meter en la tumba Loco bro ¡Uh! Vamos allá Let's go to party Dinga Vale Vale Perfecto Hemos iniciado bastante bien Pero Mimi tiene armadura de volar Sí, 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 sí Mimi tiene armadura Chicos Tengo miedo Se puede complicar Bastante la cosa A ver Yo haré lo mejor posible Obviamente Vamos Ahí está Perfecto Estamos en un poco de suerte Va, 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 va Chicos Si se puede hermanitos Vale Vale Ahí está El atajillo Bueno, tengo Mimi Cerca No me fío, bro No me fío Va, 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 va Vamos ¡No! Justo me la tenía que pegar al límite Vale, no pasa nada Porque aquí ya queda la última puerta Vamos Vamos Y me llevo la victoria Y me llevo la victoria Chicos Impresionante final O sea Mimi estuvo a nada de remontarme La verdad O sea Estuvo bastante pareja en la carrera ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es lo que se derrante Ahí está chicos Una buena victoria Para Papi Pero bueno Yo creo que Mimi Quiera la revancha Que sí A ver Vamos a decirle Si quiere la revancha Vamos a decirle Tú caminas o corres A Mimi Tú caminas o corres Pero bueno ¿Qué pasa? Pero bueno Bueno El punto chicos Venga Vamos Caminar Dice Caminar Pero bueno Venga chicos Revancha Ya está Carrera definitiva Armados Carrera definitiva Vamos allá Más rápido que una bala Más rápido que una bala Ahí son chicos Va, 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 va Se intentará guinear Se intentará guinear Eres el campeón Vamos a decirle Lo reto a todos Que gane el mejor Ya está No digo más Vamos allá Que gane el mejor hermanitos Vale Vámonos Va, 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 va Hay que darle a tope Hay que darle a tope Uf, casi me la pego Vamos Bro De verdad Impresionante Impresionante Que me la llegue a perder De esa forma No pasa nada chicos Vamos a tope de power Eh, vale Mimi se pone un poco Farruca Y va a tope ¿Qué? Pues esa yo no me la esperaba Mimi Esa yo no me la esperaba Pues es Frensha Chicos Me ha sacado ventaja Mimi me ha sacado ventaja Chicos Mmm Veo Complicaciones Veo complicaciones Chicos No 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 Vamos No 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh No Yo estoy alucinando Yo estoy alucinando O sea De verdad Es impresionante Es impresionante Lo que acaba de pasar Chicos Lo habéis visto todos hermanos Lo habéis visto todos Que esta persona Como que Estaba llegando a la meta Pero se ha devuelto rápido Yo creo que ha sido Para mirar donde estaba Y luego he ganado Pues impresionante Final la verdad Así que nada Armaditos Espero que les haya Encantado un montón Del episodio Recordar Suscribiros Activa la campanita Sígueme En todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerden Yo soy Feli King Chao 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 Gracias.